Música Si hermanos, lo interesante es que nos convirtamos en verdaderos adeptos de la fraternidad de la luz interior. Si así procedemos, llegaremos a la verdadera iluminación íntima. Si así procedemos, llegaremos a la auténtica bienaventuranza. Podremos sumergirnos en la región de la felicidad legítima, etc. Hay necesidad de salir de estas regiones de tinieblas en que nos encontramos. Es urgente en verdad llegar al mundo de los esplendores. Hay que investigar un poco, reflexionar, repito, estudiar estas cosas. Si nosotros no analizamos, si no estudiamos estas materias de enjundioso contenido, jamás llegaremos a la liberación final. Cada uno de nosotros tiene que trabajar sobre sí mismo si algún día aspira a la auténtica iluminación. Pues para trabajar sobre sí mismo se necesita inevitablemente tener el conocimiento, las claves, las prácticas. Nosotros aquí les iremos dando a nuestros estudiantes los sistemas, los métodos para trabajar sobre sí mismo, a fin de que logren un cambio absoluto. Se necesita, ante todo, que haya continuidad de propósito. Que muchos comienzan estos estudios y pocos llegan. Sucede que las gentes no tienen continuidad de propósito. Hoy comienzan con mucho entusiasmo y más tarde en el tiempo se apartan del cuerpo de doctrina. En el mundo hay de todo, existen los mariposeadores, esos que andan de escuelita en escuelita y que creen en saber mucho cuando en realidad de verdad nada saben. Nosotros tenemos que definirnos con entera claridad. Esta institución no busca otra cosa sino la autorrealización íntima del ser humano. En modo alguno nos interesa la cuestión esa de los mariposeadores. Andar de escuela en escuela para no llegar a ninguna conclusión. Nosotros lo único que nos interesa es trabajar sobre sí mismo para conseguir la transformación radical. Necesitamos hacernos adeptos de la fraternidad de la luz interior. Y esto es posible trabajando sobre sí mismos, aquí y ahora. Tiempos son llegados en que el Hijo del Hombre tenga que enseñarle a la humanidad el camino. Desgraciadamente la gente oyéndolo oye y viendo con sus ojos no ve. Se les indica a la senda y no la entiende. Y si ligeramente llegasen a entenderla, no tienen continuidad de propósitos para llegar a la meta. Bien pronto se desvían. El movimiento gnóstico es como un tren en marcha. Unos pasajeros suben en una estación y se bajan en otra. Raros son los pasajeros que llegan a la estación final. Los afiliados a nuestra institución están invitados. Pueden llegar a la meta y se lo proponen. Lástima que las gentes tengan mente veleta. Y que hoy piensen una cosa y mañana otra. Si las gentes de verdad fueran serias, solo se preocuparían por trabajar intensamente dentro de sí mismos. En esta institución enseñamos a las gentes cómo eliminar los agregados psíquicos indeseables que nuestro interior cargamos. En esta escuela les enseñamos a los seres humanos cuál es el camino del auténtico sacrificio y cómo fabricar los cuerpos astral, mental y causal para convertirse en hombres verdaderos, en hombres legítimos, en hombres auténticos, en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, conforme va naciendo el hombre dentro del animal intelectual, se provocan cambios extraordinarios. Despiertan ciertos poderes, ciertas facultades en él. El hombre íntegro, el hombre unitotal, llega hasta el punto de tener perfecto dominio sobre los talba. Compekenisos Subtitulado Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.